¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de los suscriptores me avisan de nuevas colecciones Pues sí, aunque no se me está enfocando bien, tenemos aquí tres colecciones en botellitas con algunas novedades Por un lado me avisaste ya hace muchísimo tiempo con la salida de Jurassic World Dominion, la última peli de Jurassic World, la tercera Habían sacado botellitas de Cabreiroa con el efecto este aumentado con el agua así al fondo, rollo Tenemos aquí que se me caen dos velociractores y si lo ponemos a la altura correspondiente parece que están en el pantanito ese Con la naturaleza de fondo, está madre e hija y están ahí con el efecto ese aumentado Las botellitas Cabreiroa, la verdad es que estos paisajes son muy bonitas, pusieron botellas de cine, rollo cine clásico Estuvo bastante interesante y ahora con el rollo de Jurassic World se animaron a traer botellitas con el efecto dinosaurio Con la imagen ahí ampliada, muy chula, muy bonita Por otro lado he encontrado estas botellitas de Nestlé, Nestlé Aquarell, temática Disney, rollo pone Mickey y cosas así Es Mickey y sus amigos y está Goofy, bueno me pareció simpático, estaban muy bien hechos, un Goofy futbolero Estaba bastante simpático y bueno, pues otra colección de botellitas de agua que había encontrado y por qué no, las saco Y esta por ejemplo, que me dijo una suscriptora, oye Manoloides, tengo una cosita que decirte Se supone que están dando dinosaurios en las botellitas de agua en un pack de la Patrulla Canina De hecho aquí está la Patrulla Canina, ¿y qué tiene que ver la Patrulla Canina con los dinosaurios? Pues no lo sé, porque pone Paw Patrol y pone Dino Rescues Entonces no sé si es que será una serie nueva en la que en lugar de perros rescatadores son dinosaurios rescatadores No lo sé realmente, entonces como no lo sé, pues igualmente han hecho una especie de colaboración así para promocionar esa serie nueva Entonces estábamos pensando, traerá una figurita, porque dice que hay 6 dinosaurios para coleccionar Dice, hay 6 diferentes, dice 2 minutos bajo la luz Y ya me di cuenta, dice, descubre al dinosaurio ¿Qué quiere decir? Que está esta etiquetita, pero brillando en la oscuridad nos aparece uno de los dinosaurios Y a mí en concreto me ha salido este de aquí de la etiqueta, del código de barra me ha salido este ¿Por qué? Porque lo he puesto 2 minutos bajo el foco Y después cuando hago efecto oscuridad, lo que pasa es que aquí no se va a ver porque hay mucha luz, porque está el foco ahí delante Está ese ¿Cómo voy a hacer para enseñaros el dinosaurio? Pues le he conseguido hacer una foto con el móvil, quitando el foco y poniendo la manita así en modo circulito Y se ve bastante bien brillando en la oscuridad el dinosaurio Están muy simpáticos, pero no son figuras, lo digo por si alguno tenía dudas Oh, están regalando figuras, pero no están... Sí, sí, no son figuras, simplemente son dinosaurios que van a brillar en la oscuridad en la etiqueta ¿Vale? Entonces tenemos estos 3 modelos de botellas de agua La temática de Jurassic World de Cabreroa, de Acuarel, Mika y sus amigos Y de la Patrulla Canina, que no sabemos si están promocionando una nueva serie que son dinosaurios rescatadores De hecho dice, escanea y descubre datos extraordinarios de dinosaurios o no Pero es que aquí pone Dino Rescues Entonces no sé, Pau Patrol, Dino Rescues, Nickelodeon Así que no lo sé realmente Pero bueno, es simplemente que en la oscuridad va a brillar la etiqueta y va a salir el Dino Y se ve bien, la verdad que se ve bien, porque con la mano se veía bastante bien, está simpático Está simpático, hubiera preferido figuras, por supuesto, todos hubiéramos preferido figuras Pero bueno, las botellas de agua intentan avanzar un poquito más en esto del mundo del coleccionable Saben que los coleccionistas estamos ahí, estamos fuertes y tenemos que seguir más fuertes ¿Cómo? Pues por ejemplo apoyando a este tipo de canales Que les gusta traer colecciones en comestibles, en bebidas, etc. Y muy nostálgicos Y por lo tanto si os suscribís, pues tendremos más voz, tendremos más fuerza y más posibilidades De que esto aumente a tapones coleccionables, pegatinas, figuritas, quién sabe No hay techo posible para los capulloides ni para los coleccionistas Entonces os invito a suscribiros, os invito a apoyar el vídeo con un like Y a compartirlo y a comentarme lo que os guste vuestras inquietudes Así que nada, tenemos aquí un poquito de agua ya para disfrutar No voy a alargarlo mucho más No estamos hablando de etiquetas simples, sino que cada vez son cosas más curiosas Porque están viendo que las demás marcas sacan cositas Por lo tanto quieren competir entre ellas Y cada una va a intentar traer sus propias novedades Así que disfrutemos de esa sana competencia ¿Vale? Bueno señores, pues espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias a todos por los avisos Porque me avisasteis de esto hace bastante tiempo Pero no la encontré De esta sí hace muy poco y la he encontrado Y esta me la he encontrado por el camino Así que muchísimas gracias como siempre Y ahora sí nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta luego capulloides! ¡Bufi, bufi, bufi, bufi! ¡Chao!